¿Sabes que ahí fuera hay mucho más? Quiero enseñarte algo. La luna. Crecí allá arriba, observando la Tierra. Soñando con cómo se viviría en ella. Pero me encantaba ese sitio. Los científicos eran mi familia. Aprendí mucho de ellos. Guardo muy buenos recuerdos. Trabajábamos juntos para construir un futuro para la humanidad entre las estrellas. Y, por supuesto, el Dr. Winston. Era como un padre para mí. Era mi hogar. Hasta que lo destruyeron. No todos estaban contentos con la vida en la luna. Las pruebas. Las normas. Los demás tramaron un plan. No más inyecciones. No más experimentos. Los doctores. Mis amigos. Los perdí a todos. No me quedaban nada. No podía quedarme. Y no me querían de todas formas. Así que escapé a la Tierra. Mi nuevo hogar. Pero aún están allí. Y algún día tendremos que volver. No me quen. No me quedaría. No me quedaría. anim me quedaría. Gracias.